... ... Ok, ¿se parece que abrimos ahora como un turno o no? No sé si tiene que conocer en la ronda de intentar como que pongáis sobre la mesa las antifinas que habéis hecho. Y esas personas que son como sobrantes, que incluso la comunidad está en una fecha de discusión de que bueno, se debería en realidad quedar los hijos, pero bueno, nosotros deberíamos como que el proyecto, como que para ellos es muy importante la hostilidad y pensaba pues esos espacios que habitaban o que igual tenían un amante y como que no tenían libros o como los muebles que podían poseer. O en otros sitios del texto también habla de, me transmitió la sensación de que... Lo que quería un poco rescatar era el tema de las comunidades como espacios locales. Dejuntar un capital, que se yo, para diferentes funciones y entonces apunté por aquí lo de las individualidades. Alrededor de ese círculo cada individuo es único. Me impacta la parte de, da igual quién es, sea, el oficio que tenga, tú vas a aportar. O sea, tú te vas a estudiar y no pierdes todo. Si te echan, tienes una buena causa, bueno, te quedas con tu... Sí, pero en este caso es la decisión. Me parece como que te resuelven las situaciones. O sea, siempre es como, hay un problema pero son alegres. Me parecía escrito como por dos personas diferentes. Están en las zonas de peligro, ¿no? Esa imposibilidad de empezar a decir lo que es como, no, pero bueno, que se le dé una muda sobre todo. No, pero ahí también está. A mí me parece bonita la imagen de, te he visto desde la ropa interior hacia afuera. La conclusión, entre comillas, de la última frase que pone, la democracia libertaria, nada tiene que ver con la democracia autoritaria y gubernamental. El orden verdadero surge de abajo, del trabajo, de la libertad y el esfuerzo, no sé qué. Pero finalmente lo que queremos conseguir es la repartición de las tierras. El espacio. Sí, sí, hacemos intercambios. ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Cuál es la transacción? El trabajo, la comida... Yo nunca he sumido... Yo era colectivista pero... Ya sabemos cómo va tu opinión. En el que estamos perdiendo, la voluntad de la voluntad de estaoda. El atamor es. El atamor es un tron de la asamblea, no sé si aquí hay un tío no nada, no se está pasando. Tienes que también quitar parte de... de tantas horas. Empezaba a pensar como a la gente Te iba a contar como muy, muy, muy bien organizado. La idea siempre conventuada, el convento como un espacio. Lo que cada uno ha puesto el foco, ¿no? Para el clima, que se vivía ahí. Y la lectura que yo vi es como un poco involucrarse en lo que damos a cada mundo. Entonces eso no debería estar regulado. ¡Gracias!